legion medio P porque tengo sky voy a jugar con un off discreto muerta a medio muerta a medio muerta a medio puedo jugar esto muerta a medio no sé qué sacar no sé que tengo mucha ventaja muerta a un brazo ya se pierde un creep y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ese Slar que es un chistoso. Hemos muerto imbécil. Ese Slar que es un chistoso. 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 Ese Slar. Ese Slar que es un chistoso. 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 Tactical. Ya está. ya fue ya esta basura no voy a jugar esta mierda perra de tiempo aca me voy a gastar una void aca me voy a gastar una vez si yo siendo heraldo me atrevería a romper mis items si Fiderno esto es mi sangre que? no puedo pues cuando yo rompo mis items es porque ya no se puede ganar cual es mi problema de la partida? mi problema es que todo el mundo me esta esperando osea todos ellos estan esperando de que yo entre a meter un duelo entonces el dios raptor lo que hace es mete glimps me cancela el duelo y me esperan entre war, me esperan en visión osea no puedo romper sus filas porque soy el único que esta buscandolos la downbreaker no ha hecho nada mas que pegar creeps en la jungla es todo lo que ha hecho y ya, esa fue la finalidad de su juego por eso lo empece a flamear porque no ha hecho nada pues o ustedes han visto que la downbreaker ha hecho algo en la partida Slar tampoco ha jugado muy bien pero a mi no me importa que mi H se juegue mal porque mi roll es offline pues yo no soy medio juego medio asi para intentar jugar bien pero le dejé roll a un baboso que no juega bien por eso me jode pues, yo dejo roll pero si juegan bien y no jugo bien la downbreaker por eso lo empece a flamear no actualice esta basura por las jugadas se molestan en explicar esos bajitos ninguno es inmortal solo ven lo que nos ven no importa simplemente estoy desahogándome un poco usted cree que su daga fue buen item? porque yo siento que le tomo mucho tiempo sacarla ya no tuve impacto porque el sky no jugaba con usted tampoco la daga era muy importante las mayas eran buenas pero la daga era mejor la daga era mejor porque habría juego para jugar con el sky y para jugar con la downbreaker sobre todo con el sky entonces yo saco kills con el sky por todo el mapa el slark de guardea con su centris porque es slark y la downbreaker empieza a ejercer presión en las lineas y ayudar con el ulti pero que pasa? soy el unico que esta buscando kills con el sky el enemigo se ha guardeado y de guardeado correctamente el slark no ha de guardeado tampoco no ha usado centris para de guardear solamente avisaba que habían guards y el 5 es el witcho y el witcho no lo hacía entonces todo el tiempo estábamos bajo visión y la downbreaker lo unico que hacía era pegar creeps en la jungla por lo tanto no hacía presión en las lineas y si no hay presión en las lineas quien se va a separar? nadie y si no se separan yo no gano duelos porque si me meto un duelo de 5 muero es asi de simple esto por eso le metí a void porque puta es un juego que va off lane y que no suma pez entonces prefiero tenerlo en contra que como aliado no le quiero dejar off pez o un baboso porque no es bueno pues si fuera bueno yo le dejo ahora la gente va a hacer eso en media baja diciendo si mi profesora esta haciendo 10k yo que soy un k debo hacer lo mismo ya que el tiene mas experiencia que yo en el juego ajá si que intenten echarme la culpa no tengo problema ustedes en medallas bajas ya no saben a quien echarle la culpa las cosas son muy simples ustedes tengan esa medalla porque no juegan bien y su actitud es peor que su juego puta no esperen subir porque no dices porque no dices que mejor sacaste un item que no te ayudó en la team fight sabiendo que la bkb te daba para iniciar antes que el devuelve daño el devuelve daño es mas económico que la bkb y me sirve directamente contra la muerta es buen item es solo que estaba muy solo en este juego no 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 había off lane pues yo me sentía mas el off lane que que la downbreaker pero ya no importa cuantos avoids me quedan? pero ya no tengo mas cero avoids es un roncito pero no no si es gringo 115 mil para otro avoid mas es un buen item pero estabas contrado por todos ya que solo te esperaban exacto exacto lo que tu dices david delgado estaba contrado por todos y es ahí cuando necesito equipo no? como te comenté de guardeo de slark y presión de lineas de downbreaker equipo eso necesitaba pero no tenía porque la downbreaker estaba en jungla y la slark no quitaba no quitaba guards entonces solamente era yo solo contra todos ellos por eso ya me llevó el pinche porque ya no había mas juego es eso ya fuentes no? porque seguir farmeando no nos va a hacer ganar porque la legion sin duelos no escala y la downbreaker en jungla tampoco escala no es como que peligrosa pero no es como que